INCENDIO POR HIELO ESCAPE DE PROPANO EN LA REFINERÍA VALERO El 16 de febrero de 2007, un fuego masivo estalló en la unidad de remoción de asfalto con propano de la refinería de Valero McKee, cerca de la ciudad de Sunray, en Texas, Panhandle. Tres trabajadores, incluyendo un contratista, sufrieron quemaduras graves. Otros 11 recibieron lesiones menores. El fuego se inició cuando en la unidad de remoción de asfalto con propano se liberó propano líquido de cañerías de proceso. Las llamas, que se propagaron rápidamente, obligaron a la evacuación de toda la refinería. Por la seriedad del accidente, el CSB decidió investigar el caso Debido al incendio, la refinería debió cerrarse por dos meses y operó a capacidad reducida durante casi un año. El cierre de la planta provocó en algunos mercados escasez en la provisión de combustible. El incendio produjo un gran daño a las instalaciones y equipos. Valero estimó que las pérdidas directas excedieron 50 millones de dólares. SECUENCIA DE EVENTOS Nuestra investigación halló que la combinación de varios factores clave produjo el incendio que, a su vez, llevaron a dos cuasi-accidentes que pudieron haber sido catastróficos. La siguiente animación muestra la secuencia de los eventos que CSB determinó probablemente produjeron el accidente. La unidad de remoción de asfalto propano, o PDA, utilizaba propano líquido de alta presión para separar asfalto y gasoil a partir de una mezcla pesada de petróleo, conocida como alquitrán. El propano fluía a través de un cuadro de control por un caño vertical y hasta una torre de extracción. En el diseño original, el propano, mezclado con asfalto, también fluía a través de una segunda estación de control y subía a la misma torre de extracción. Pero a principios de los 90 se cambió el proceso y el uso de esta segunda estación se discontinuó mediante el cierre de varias válvulas. Esto creó una zona muerta, una parte de la cañería sin flujo. CSB determinó que en ese momento los operadores ignoraban que un objeto extraño, un trozo de metal, se había incrustado debajo de la entrada de una de las válvulas, lo que no permitía que la tapa cerrara completamente y dejaba un espacio que daba lugar a que el líquido se filtrara a través de ella. El propano, que se encontraba aguas arriba de la válvula, contenía pequeñas cantidades de agua. Parte del agua, que era más pesada que el propano, se introdujo a través de la válvula y acumuló en el codo de la cañería. La zona muerta había permanecido conectada durante años, aunque aparentemente sin ningún incidente, pero en febrero de 2007 se dieron las condiciones para que se produjera una falla en la cañería. Ese mes, una caída de la temperatura por debajo de cero se extendió durante cuatro días y el 15 de febrero alcanzó más de 14 grados bajo cero. Probablemente el agua de la cañería se congeló, expandió y fracturó el codo de la cañería. Durante algún tiempo el hielo evitó la rotura y escape del propano hasta que a las nueve de la mañana del 16 de febrero la temperatura subió por sobre el punto de congelación y el hielo comenzó a derretirse. A las 14.09 de la tarde el hielo derretido cedió. El propano líquido a alta presión de la unidad de desasfaltado comenzó a escaparse a través de la pequeña abertura de la válvula y por el codo averiado. El CSB estimó que el flujo inicial de propano fue de dos toneladas por minuto. Rápidamente se formó una gran nube inflamable de vapor. El viento hizo volar la nube de propano hacia la caldera. Segundos después la nube se encendió y las llamas retrocedieron al codo de la cañería creando un chorro de fuego o un jet fire. Rápidamente el fuego dañó las cañerías cercanas causando un segundo jet fire que se dirigió hacia un soporte de acero no ignífugo ubicado debajo de un puente de cañería a más de 23 metros de distancia. En pocos minutos por el intenso calor colapsó. Esto rompió muchas líneas por donde fluían materiales inflamables provenientes de otras partes de la refinería. Las llamas intensas causaron enormes bolas de fuego y humo negro en el aire. Una cámara de seguridad capturó el incendio. La alarma se activó a las 14.10. Un minuto después que los trabajadores oyeran lo que luego describieron como un sonido de explosión del primer escape de propano. El equipo de respuesta a emergencia de la refinería intentó conectar monitoreos de incendios fijos pero los fuertes vientos cambiantes se lo impidieron. 15 minutos después de que se iniciara el incendio se dio la orden de evacuación total de la refinería. Esta decisión pudo haber salvado vidas porque los grandes extractores llenos de propano podrían haber causado una mayor catástrofe o el incendio alcanzado a unidades cercanas que contenían otros materiales peligrosos. La investigación de CSB identificó debilidades en la gestión de seguridad de procesos de la refinería. Esto reveló brechas en la guía de la industria sobre equipos y prácticas de seguridad. CSB emitió recomendaciones al Instituto Americano del Petróleo de Estados Unidos, a la empresa, a la refinería McKee y al Sindicato de los Trabajadores. Peligros de la Zona Muerta Este accidente comenzó en una sección de cañería de propano líquido que hacía 15 años que no se usaba. En el momento en que se discontinuó su uso, la gerencia no realizó un análisis para determinar la manera más segura de sacar la cañería de servicio. El cierre de válvulas en el cuadro de control creó una zona muerta, una sección de cañería sin flujo. CSB encontró que la práctica más segura hubiera sido directamente remover la parte de cañería inactiva de manera definitiva. Pero esto no se hizo. Tampoco se aisló debidamente el codo de la cañería de la fuente de propano de alta presión con el uso de una tapa ciega, es decir, una tapa de metal insertada en una brilla de caño. La protección contra congelamiento también podría haber evitado que el codo con agua se fracturara durante las bajas temperaturas. Las prácticas de protección contra congelamiento en la refinería McKee eran informales. No existía un programa que asegurara que todo el equipamiento que necesitaba protección contra congelamiento lo tuviera. El informe del CSB destacó que el API no ofrecía ninguna guía detallada para que las refinerías establezcan programas efectivos de protección contra congelamientos. La Junta recomendó que API desarrollara una nueva guía para la protección contra el congelamiento en refinerías, que incluye la implementación de un programa escrito, inspecciones periódicas de zonas muertas y equipos de uso poco frecuente o que estén fuera de servicio y requisitos para revisiones de manejo del cambio. Protección contra incendios de refinerías. Los jet fires son difíciles de atacar y el mejor método es detenerlos cerrando su fuente de combustible. La mejor manera de hacerlo es contar con válvulas de corte de emergencia activadas a distancia que se puedan accionar rápidamente desde un lugar seguro. CSB halló que la guía del API no incluye específicamente el uso de válvulas de corte operadas a distancia en unidades de proceso de refinerías para controlar jet fires. Las normas internas de Valero sí requieren válvulas de corte operadas a distancia, pero en el momento del accidente la empresa no había modernizado esas válvulas en la unidad de desasfaltado en la refinería McKee. Cuando ocurrió el primer escape los operadores de la sala de control no pudieron cerrar el flujo de propano. Otra práctica muy útil es hacer ignífugas las cañerías, equipos y soportes de acero de la zona para que no vallen tan rápidamente cuando queden expuestos a un jet fire. Durante el incidente una llamarada de propano de alta presión recalentó el parral de cañerías de 27 metros de largo. El soporte no estaba construido a prueba de incendio y rápidamente se desintegró. Sin embargo las columnas de sostén que sí lo estaban permanecieron intactas durante todo el incendio. Si las columnas de los parrales de cañerías no son ignífugas estas son susceptibles de desmoronarse ante las altas temperaturas de un incendio. Cuando estos caños caen se libera más líquido que aviva el fuego aún más y aumenta su intensidad. La caída de la cañería en la refinería de McKee también contribuyó al cierre total de las instalaciones. CSB halló que los estándares de seguridad del API y de Valero recomiendan hacer a prueba de fuego los soportes estructurales de acero ubicados hasta un máximo de 15 metros de posibles fuentes de combustible. Sin embargo CSB observó que el daño al soporte del parral se extendió a más de 23 metros de la probable fuente de ignición. El informe final de CSB solicitó al API que revisara su guía de protección contra incendios de manera tal que requiera la utilización de válvulas de corte activadas a distancia y mayor protección contra incendios en columnas de acero estructural cerca de las unidades de proceso de la refinería donde pueden iniciarse jet fires. Las consecuencias podrían haber sido peores. Valero usaba cloro como un biocida para matar las bacterias en agua de enfriamiento. El mismo estaba almacenado en un área peligrosa. Las refinerías no necesitaban usar cloro gaseoso ya que existen químicos más seguros como la lavandina que bien puede usarse para este fin. Bajo un tinglado y a solo unos 30 metros de la unidad de desasfaltado había tres contenedores de cloro de una tonelada cada uno. El intenso calor alcanzó uno de ellos y derritió los tapones fusibles en los tres lo que causó un escape de cloro. Valero informó luego que más de 2.400 kilogramos de cloro se habían liberado a la atmósfera. El gas tóxico podría haber presentado una seria amenaza a los brigadistas de no haber sido evacuados enseguida. También podría haber ocurrido una segunda catástrofe. Al noroeste de la unidad de desasfaltado había una red de cuatro tanques esféricos llenos de LPG o gas licuado de petróleo. El tanque más cercano estuvo expuesto al calor del fuego. El revestimiento externo del tanque se estaba empezando a ampollar pero los operarios no podían abrir el agua para enfriar la esfera porque la válvula de agua estaba ubicada demasiado cerca de la unidad donde ardía el fuego. si el viento si el viento hubiera cambiado de dirección y hubiera direccionado las llamas hacia la esfera durante un periodo prolongado se podría haber dañado y liberado hasta 660 metros cúbicos de butano presurizado altamente inflamable. El equipo de respuesta a emergencias comentó a los investigadores de SSB que les preocupaba el peligro que representaba la esfera de butano ya que recordaban que Valero recientemente había rememorado una explosión fatal que había sucedido hacía 50 años en la misma refinería llamada Jambrock Oil en ese entonces. En ese accidente un tanque esférico de pentano explotó violentamente a raíz de un incendio provocando la muerte de 19 brigadistas. El análisis de riesgos de la refinería no había evaluado el riesgo de almacenar cloro cerca de hidrocarburos inflamables ni la posibilidad de un incendio en una unidad de desasfaltado que afectara las esferas de butano. CSB también reportó que el estándar de API no requiere que las refinerías evalúen riesgos asociados a unidades cercanas al ubicar válvulas de diluvio de agua contra incendios. La Junta le solicitó a API que revisara las guías de las instalaciones de gas licuado de petróleo para asegurar que los sistemas de diluvio puedan activarse durante emergencias. CSB también recomendó que Valero cumpla con su plan de reemplazar el cloro gaseoso con biocidas más seguros. Finalmente, CSB recomendó a la refinería y al sindicato de los trabajadores de acero que trabajarán juntos para mejorar el programa de análisis de riesgos de las instalaciones. Las operaciones de petróleo seguras en las refinerías no solo benefician a los trabajadores y a las empresas sino que a la economía del país previniendo mermas y caídas en el sistema vital de suministro de gasolina de la nación. Gracias por mirar el video de seguridad de CSB. Para mayor información sobre la investigación de CSB del accidente de la refinería Valero por favor consulte la página www.csb.gov 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 www.csb.gov